En definitiva, la provincia está en alerta por dengue con campañas que están en marcha de prevención, de fumigación, para generar conciencia también. Ahora, ¿cuál es el cuadro real y cuáles son las proyecciones para los próximos meses aquí en la provincia? ¿Y cuál es la actualización del reporte sanitario? Se lo vamos a consultar a la gente del Ministerio de Salud, está conectada con nosotros. Analia Chumpitas, que es directora de promoción y prevención de la salud de la provincia de Santa Fe. Analia, ¿cómo estás? Buen mediodía, muchas gracias por esta comunicación. Hola, buen mediodía a ustedes, gracias. Bueno, contanos por favor cuál es el cuadro de situación. Sabemos que el reporte epidemiológico se conoció hace horas nada más, ¿no? En el día de hoy. Sí, nosotros llevamos una vigilancia epidemiológica intensificada, obviamente, a partir de que en el mes de noviembre comenzaron los primeros casos, o sea, de manera anticipada a lo que habitualmente suele ocurrir, y a partir de allí, hasta el momento, tenemos mil novecientos sesenta y siete casos en la provincia, tanto en el sur de la provincia como en centro norte. Sin embargo, obviamente, la circulación es mucho más intensa en algunos nodos, fundamentalmente en el nodo rosario, que en este momento tiene el sesenta y nueve por ciento de los casos. Nosotros queremos recordar la importancia que tiene esto que ustedes comentaban del descacharrado, porque es la medida más eficaz para poder disminuir la cantidad de huevos que este vector coloca, y por supuesto, la cantidad de adultos posteriormente. Y tenemos todavía, esto de la proyección es importante, lo que decías, porque tenemos muchos meses de calor por delante. Claro, ahora, también leía, digamos, otras miradas de especialistas que decían antes, el dengue estaba vinculado estrictamente con el verano, ¿no? Y hay algunos que ya dicen, el dengue llegó para quedarse, es decir, lo vamos a tener durante todo el año, y vamos a tener que aprender a convivir con este mosquito. No sé cuál es tu mirada. Sí, el primer brote que tuvimos en la provincia de Santa fue en el año 2009, y a partir de allí tuvimos otros brotes, cada vez más cercanos unos de los otros, de hecho, el último brote que tuvimos fue durante el verano pasado, y el periodo interepidémico, o sea, sin casos, fue muy cortito, solamente de dos meses. Entonces, esto implica que nosotros vamos a pasar a un escenario, como suele haber en los... ...tanto vamos a tener una endemia, o sea, casos todo el año, y por eso esto que dicen es cierto, vamos hacia ese escenario probablemente. ¿Qué es lo que ven ustedes acá en Santa Fe respecto de la gravedad de los casos, no? Porque a veces cuando referenciamos que son casos graves, estamos pensando siempre que necesitan una internación o que tienen un desenlace fatal, y los otros no, digamos, los que con un tratamiento ambulatorio, bueno, pueden superar esta patología. ¿Tienen más o menos discriminado en cuanto a porcentaje, que es lo que se ve en Santa Fe? Hemos visto un aumento del número de casos en esta última semana, tuvimos 681 casos acumulados, de los cuales tuvimos más internaciones, porque el denominador es mayor. De todas maneras, recordamos que el dengue puede ser grave, y sobre todo esto aumenta, las posibilidades de gravedad aumentan, cuando ya hemos tenido dengue en otra oportunidad, y tenemos en una segunda oportunidad otro serotipo. Son cuatro serotipos de dengue, uno, dos, tres y cuatro. Hasta el momento hay circulación importante en la provincia de los serotipos uno y dos, pero hay que estar atentos por el ingreso de otros serotipos, y recordamos que si yo tuve dengue de uno de esos serotipos, voy a estar protegida por el resto de mi vida para ese serotipo. Pero si tuviese otros, mi dengue puede ser, mi cuadro puede ser mucho más grave. Por eso es importantísimo a aquellas personas que ya han tenido dengue, que se protejan durante todo el periodo en el cual hay circulación viral, fundamentalmente con repelentes, cumpliendo con las normativas de cada uno de los repelentes, de acuerdo a lo que dice el productor. O sea, los repelentes que en general son naranja, duran un poco menos, hay que reponérselo cada cuatro a seis horas, y los que son verdes en general duran un poco más, porque es DT, el producto es al 25%, y pueden durar de seis a ocho horas. Esto es muy importante recordarlo también. Estoy pensando que todavía estamos en verano, que todavía hay gente que está de vacaciones, y que todavía hay gente que, bueno, no inició su periodo de viajes o de circulación. Hay 14 provincias aproximadamente que en la Argentina, digamos, están con compromiso de dengue y con casos ya notificados. Pensando en la circulación, esto, en las visitas, en los días de verano, en los viajes, y ni qué hablar, hace referencia a Brasil, que, permitime la expresión, pero parece que está como explotado por el dengue. Sí, recordamos además que hay otras circulaciones virales que están relacionadas a los mosquitos. Fundamentalmente, pensando en la Ede de Egipto, tenemos también circulación en la provincia del virus chikungunya, que genera un cuadro muy parecido a dengue, con una diferencia que es que el cuadro clínico dura un poco más. Entonces, dura hasta dos meses. Entonces, es muy importante, sobre todo, tener en cuenta que puede ser dengue, pero en algunos lugares también circula chikungunya. Y si vamos a viajar, obviamente hay otros destinos en donde hay otras enfermedades virales. En Brasil, en este momento, tienen un brote de un virus que se llama Oropouches. También da un cuadro clínico parecido al dengue. Y otros virus que también pueden transmitirse, como fiebre mayaro, fiebre amarilla, todos transmitidos por vectores que son mosquitos. Entonces, es importante que si viajo, utilice repelente durante toda mi estadía en estos lugares. Y al volver, si tengo fiebre, dolores musculares, articulares, además de utilizar repelente, consultar precozmente. Porque el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno son fundamentales. Recordando que uno de los más importantes tratamientos para el dengue, que no tiene tratamiento específico, es la hidratación. O sea, ¿qué tengo que hacer? Tomar paracetamol si tengo fiebre e hidratarme. Tomar mucho líquido, más del que habitualmente tomo. Y todos los días yo tengo que tomar dos litros. Si tengo fiebre y tengo dengue, o alguna de estas otras enfermedades, debo aumentar la cantidad de agua a tres litros por lo menos. Pero eso ya entiendo que es con un diagnóstico, ¿no es cierto? Ya cuando vos tenés el diagnóstico del médico, mi pregunta era, ¿cuándo tengo que consultar al médico? ¿Cuándo tengo que ir? ¿Por mí? ¿Porque me siento mal? ¿O quizás por algún miembro de la familia que no dice nada? Pero, viste, uno lo está observando. Pienso puntualmente en los chicos, en este caso. Perfecto. Los síntomas del dengue son fiebre, dolores musculares, dolor articular. Como recién decía esta señora que comentaba cómo era el cuadro clínico, pueden aparecer manchas en la piel, puede aparecer diarrea, podemos tener náuseas y vómitos. Todo eso habla, si yo tengo vecinos que tienen dengue y hay circulación en el lugar que estoy, hay dengue, puedo tener dengue, tengo que hacer la consulta. Pero lo más importante es recordar cuáles son los signos y los síntomas de complicación. ¿Qué son? El dolor abdominal muy intenso, si tengo náuseas y vómitos que no puedo frenar y por lo tanto puedo deshidratarme a partir de eso, y si tengo sangrados también. Y si estoy aletargado, o sea, si me siento muy cansado, mareado, todo eso tienen que hacerme pensar que puedo estar teniendo un cuadro de dengue grave y consultar precozmente a una guardia. Y por supuesto... Analia, ¿los bebés también? ¿Los bebés también? Sí, exactamente. Los extremos de la vida y las personas que entre esos extremos tienen comorbilidades, o sea, otras enfermedades, personas inmunosuprimidas, diabéticos, también tienen que pensar que su cuadro puede ser más grave. O sea, los niños pueden tener dengue y ese cuadro de dengue puede agravarse. Por eso es importante que tomen paracetamol si tienen fiebre, no otro antitérmico y mucho líquido para evitar. Bueno, y lo último que te pregunto, ¿qué pasa con la vacuna? Bueno, en este momento la vacuna es una vacuna que está indicada fundamentalmente en las zonas en donde hay dengue endémico. Nosotros hasta el momento, lo que decía, no podemos asumirnos como un área endémica, pero de todas maneras estamos muy alertas a lo que está ocurriendo en las provincias en donde se está colocando la vacuna, porque fundamentalmente está indicada para las personas que ya han tenido dengue. O sea, las personas que ya tuvieron dengue tienen indicación de colocarse la vacuna y por lo tanto deben ir con una receta, si quieren, en el sector privado se está colocando la vacuna, pero estamos atentos también a lo que está ocurriendo y a los controles y supervisión en otras provincias y localidades. Bueno, todos atentos con eso, a reponer el repelente más o menos al ritmo del bloqueador, ¿no?, para el sol. No es que lo ponemos una vez y dura mucho tiempo, lo tenemos que ir renovando también. Mucho cuidado con las horas de exposición, con la ropa y fundamentalmente descacharrar los patios, descacharrar los techos también, que a veces se acumulan mucho en los techos, ¿no?, y no nos damos cuenta porque no lo vemos también. Así que, bueno. Lo dijiste fantásticamente. Sí, el descacharrado es lo más importante y el repelente en este momento. Dale. Analia Chumpitas, muchísimas gracias, ¿eh?, por todas estas consideraciones para el Noti de la gente en Telefe Santa Fe. Que tengas muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.